Y como lo anunciábamos antes de la pausa, estamos con el doctor Roberto Saldaña Milla, jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación. Vamos a hablar sobre esta buena noticia, que nos tiene muy contentos, como mencionábamos, el licenciamiento otorgado por la SUNEDU a la UPAO, el licenciamiento institucional, y todo lo que ello representa para la UPAO como casa de estudio superior, y todo lo que se viene también. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Berta, un gusto. Este licenciamiento institucional en UPAO, ¿qué representa? Este logro es muy bueno, ¿y cómo se ha trabajado para obtenerlo en todo este periodo que has estado haciendo el proceso para el licenciamiento? Bueno, expresarte efectivamente lo que decías al inicio, es una inmensa alegría de parte de nosotros en UPAO, porque era como el nacimiento de un hijo, largamente esperado, que en vez de haber pasado por un proceso de nueve meses, ha demorado un poquito más. Eso es obviamente porque la universidad es una universidad comunitaria y tiene muchas iniciativas y tiene muchos actores dentro de la misma. Entonces, lo que representa este licenciamiento es tres cosas importantes. Primero, que la universidad tiene un propósito muy claro y que está liderado en este momento por las autoridades. Y hay que decirlo, porque si la cabeza funciona bien, como es lo que ocurre en nuestra universidad con nuestra rectora, la doctora Yolanda Peralta, entonces la cosa funciona bien, empezando por ahí. La segunda es que la persona que dirige o que gobierna, en este caso dirige y gobierna con el consejo directivo, la asamblea universitaria, como consecuencia de esa visión, ese liderazgo, apoyan en todos los procesos de gobierno, que es muy importante. Seguimos en la pirámide. Y en la base está fundamentalmente el trabajo que hacen en el lado académico los docentes, investigadores, alumnos, egresados de nuestra institución, empregado y empobrado, y todo el apoyo importantísimo del sector administrativo. ¿Por qué? Porque esta universidad no sería nada si es que no hubiera una persona que muy humildemente todos los días va y le pone jabón al baño. Ese pequeño detalle es súper importante. Y todo este paquete, que es institucional, que es un proyecto institucional comunitario único, prácticamente en el Perú, con una filosofía muy importante, con un líder impresionante como Antenor Orrego, en términos de su visión filosófica, política, su visión de país, su visión de continente, todo eso se ha logrado. O sea, todo eso significa que ha sido refrendado y ha sido licenciado por una organización como SUNEDO, que viene trabajando muy bien, verdaderamente, con mucha exigencia. No hemos pasado por agua tibia nosotros. Realmente ha sido un proceso bien complejo, bien complicado, y de verdad estamos muy contentos porque hemos sido, como se dice, probados en el fuego ardiente del licenciamiento. Y es bueno precisar porque también se pudo prestar a confusión porque en las redes sociales preguntaban a algunas personas con buena intención, me imagino, que no tenían licencia. O sea, este licenciamiento crea confusión de que tal vez algunas instituciones como LUPAU u otras universidades funcionan sin licencia y no es así, ha tenido eso, sino que es otro, digamos, otra exigencia mayor para poder seguir operando, para que no haya esta confusión, se podría explicar. ¿Qué representa este licenciamiento para LUPAU? Sí. Bueno, claro, lo que pasa es que la universidad, por ejemplo, LUPAU, es una universidad que fue creada mediante ley en el Congreso. Y desde el inicio, todos los pasos que ha dado, no solamente ha estado dentro de la ley, sino también ha tenido un manejo muy cuidadoso para que tanto los grados, los títulos, en pregrado y por grado que se otorgan, tengan una validez. Y siempre la ha tenido, nunca la ha dejado de tener. Lo que ocurre es que en el año 2014, el gobierno peruano, a través de los órganos competentes, sacó la nueva ley universitaria, que establecía dentro de esa ley un organismo supervisor, que es la SUNEDU, y que tenía como uno de sus objetivos fundamentales el garantizar que todas las universidades en el Perú, que son 142, 143, reunieran las condiciones básicas de calidad. ¿Para qué? Para que los estudiantes y los ciudadanos peruanos tuvieran la certeza y la garantía de que las universidades licenciadas por SUNEDU, que es el organismo supervisor, tuvieran los requisitos exigidos. Y no ocurriera como ha ocurrido, y felizmente SUNEDU ha ido cerrando programas, ha ido cerrando universidades, ha ido multando a quienes han reincidido. O sea, verdaderamente han puesto orden. Este licenciamiento, entonces, vela por la calidad y por el rigor de la calidad de la enseñanza universitaria actualmente, y para que pueda estar a nivel internacional también. Efectivamente. Entonces, lo que UPAO ha demostrado ha sido, o sea, la UPAO nunca ha tenido en ningún momento, y no ha estado, a ver, sus títulos y sus grados siempre han valido. Y eso es importante mencionarlo, porque como usted dice, yo también he escuchado, que decían, oye, pero si la universidad no está licenciada, ¿qué pasa con sus grados y sus títulos? Pues si la universidad no está licenciada, por la sencilla razón de que el licenciamiento es de todas las universidades por grupos. Nosotros hemos estado en el grupo 4, y somos una de las primeras de licenciarnos en el grupo 4, y entre todas las universidades privadas, aquí en la región, en Trujillo, somos la primera universidad que está en el ranking, el número, digamos, como primera universidad privada dentro del ranking sacado por la misma SUNEDU, que hace mención al trabajo de investigación que se hace en todas las universidades. Precisamente en ello quería incidir, ¿cuáles han sido los puntos fuertes, los pilares que han permitido que el UPAO pueda obtener este licenciamiento, los requisitos indispensables para este licenciamiento que ha otorgado SUNEDU? SUNEDU ha enfocado en cada, o sea, lo bonito de nuestro país en general es que todas las universidades tienen una identidad propia, ¿no? Por eso creo que todas las universidades que se van licenciando, lo que hace SUNEDU es enfocarse en aquellas cosas que son únicas y como usted dice, son relevantes. En el caso de UPAO, ¿qué ha sido lo importante? Y eso es lo interesante, por eso estamos en el primer lugar de las universidades privadas, la parte de investigación. ¿Qué significa eso? Que normalmente usted sabe que las universidades privadas se sustentan y viven fundamentalmente de las pensiones que pagan sus alumnos y el padre de familia con mucho esfuerzo. Por lo tanto, el tema de la investigación es un tema que aparentemente es un gasto, o sea, la investigación cuesta, es bien cara, no vale miles, vale millones. Entonces, en una universidad privada, ese tema se tiene que manejar con mucho cuidado. Y la UPAO lo ha hecho, pero manejar con cuidado no significa que inviertes poco, no, al contrario, la UPAO invirtió millones, así, millones en investigación y tiene pues unos laboratorios súper avanzados, tiene docentes preparados y eso es lo que ha visto su NEDO. O sea, su NEDO en la página oficial y en la ficha técnica que ha, digamos, le ha otorgado a la UPAO, lo primero que dice es que es una universidad que está orientada a la investigación. Punto número uno. ¿Y por qué es importante orientar la investigación? Porque la investigación resulta ser uno de los pilares fundamentales para el desarrollo, no solamente de la universidad, sino de la región y del país. Entonces, ¿eso qué significa? Que UPAO no solamente es una universidad privada, que, ok, como cualquier universidad privada probablemente se requiera o estén pensando que puede obtener beneficios económicos, eso ocurre en universidades privadas que tienen dueños. La UPAO no tiene dueños, es una universidad comunitaria. Entonces, todo lo que gana lo reinvierte. ¿Y lo reinvierte en qué? En la universidad. ¿Para qué? Para tener calidad, para que sus profesionales sean buenos y además se logre el desarrollo de la región y del país. Y a futuro, la integración latinoamericana, ¿no? O sea, mire a dónde vamos. Y luego, de tener este licenciamiento, ¿qué es lo que se viene, bueno, para UPAO, los retos que enfrenta ya en estos meses venideros? La SUNEDO nos ha licenciado, no solamente por el tema de la investigación, sino porque cumplimos estrictamente con ese 25% que exige la ley de profesores que deben estar dedicados a tiempo completo a la universidad. También ha reconocido la excelente infraestructura educativa que tenemos nosotros, dentro de las cuales ha destacado, en ese informe final, los laboratorios. O sea, la cantidad de laboratorios que nosotros tenemos realmente es impresionante, tanto en Trujillo como en Piura, cosa que no lo tienen otras universidades, que incluso se han licenciado antes, ¿no? Entonces, todo eso que ha servido, digamos, para darle el valor, el realce a la UPAO, SUNEDO también nos ha puesto una valla más alta. Nos ha dicho, señores, esto se mantiene, pero además le vamos a pedir, ya nos está pidiendo para el 1018-2, ¿no es cierto?, nos está pidiendo en el documento oficial que otras acciones se están haciendo ustedes, ya no solamente para mantener las condiciones básicas de calidad, sino para mejorarlas. Entonces, el reto es mejorar en investigación. Ya somos buenos, pero queremos ser mejores. Segundo, infraestructura y equipos lo tenemos, eso no es ningún problema, pero entonces tenemos que potenciar a los que se dedican a hacer investigación. Ese es importante. Otro punto importante que nos han pedido es que la calidad universitaria, ¿no es cierto?, ya no sea solamente como condiciones básicas, ¿no?, sino que además empecemos a ir un poquito más allá. ¿Y qué significa eso? Saliendo un poquito más, yendo hacia su pregunta, ¿no? Si bien en el centro hemos logrado el licenciamiento, que es por seis años, en este proceso ya, digamos, que se abrió, ahora la universidad tiene la posibilidad de plantear nuevos programas, de pregrado, de posgrado, de segundas especialidades, que requiere la comunidad. O sea, en este proceso de licenciamiento, por ejemplo, nosotros hemos visto la necesidad que hayan, sobre todo en posgrado, programa de posgrado, segundas especialidades en las distintas carreras o facultades que tenemos nosotros. Entonces, ese es un gran reto, por ejemplo, ¿no?, el poder implementar estos nuevos programas de acuerdo a las necesidades que requiere nuestra región y nuestro país. Ese es un punto. El otro punto importante es, ya se viene el licenciamiento de carreras. Y la primera carrera que se debe licenciar, según el plan que tiene SUNEDU, es medicina, por ejemplo. Entonces, uno de los puntos más fuertes que tiene nuestra universidad, precisamente, es la carrera de medicina. Por eso tiene una enorme demanda, ¿no? Y entonces, el reto que tenemos ahora es, ya no solamente licenciar la universidad, mantener las condiciones básicas, sino ir a por el licenciamiento de la carrera, digamos, de punta, ¿no?, estrella, entre otras, por supuesto, ¿no? Entre otras. Pero eso vamos a pasar por ahí y seguramente estaremos caminando en los próximos meses. Muy bien, y también se logró con la visita, lo que insito, que hicieron también los representantes de SUNEDU, finalmente, ya poniendo punto final a todo este proceso largo del licenciamiento. Un mensaje final a la comunidad universitaria, a la comunidad trujillana, liberteña también, de optimismo y también de los retos que están por venir. Un breve mensaje ahí a las cámaras. Bueno, sí, en realidad, agradecer la confianza, ¿no?, que los padres de familia, sobre todo, y nuestros estudiantes, han depositado en esta universidad. Esta universidad creció muy rápido y, como todo crecimiento rápido, es lo que le ocurre a un adolescente, ¿no? De pronto empieza a crecer y hay algunos aspectos que seguramente se van a tener que ir mejorando. Pero este licenciamiento implica que la universidad ha demostrado que reúne las condiciones de base y de calidad. Y no lo ha hecho porque seamos un equipo el que ha trabajado, sino porque toda la universidad y toda la comunidad liberteña y muchísimas de otras regiones del Perú han depositado su confianza. O sea, si no fuera así, si no fuera eso, la universidad no existiría, ¿no? Con lo cual, yo, si me quieren dar un mensaje, lo primero que haría es realmente congratularnos todos, porque esto no es un logro solamente de la universidad de UPAO, es un logro de toda la región, de toda la zona norte del Perú, ¿no? De toda la zona norte del Perú. Entonces, estamos de fiesta. Pero el compromiso, entonces, también es decir, ¿sabes qué? Nosotros, ante esa confianza, entonces, lo que vamos a hacer y seguimos haciendo, y para eso estamos acá, es cada vez ser mejores, ¿no? Cada vez dar lo mejor de nosotros y hacer que esta universidad verdaderamente sea, como sigue siendo y sigue liderando las universidades privadas, una universidad donde la gente viene y a formarse como buen profesional, como buena persona, como buen ciudadano. Eso sería. Muchas gracias, señor Roberto Saldaña Milla, jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación de la UPAO. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!